Después de trabajar por lo menos 10 años en los Estados Unidos, usted puede jubilarse si alcanza la edad para hacerlo. Quédese hasta el final de este video para que usted tenga presente a qué edad y cuándo debe planificar el retiro por medio del Seguro Social en este país. ¿Qué es la edad óptima de jubilación? Para que usted pueda decidir claramente. Recuerde que esto es simplemente una opinión, más no un consejo. Al retirarse a una edad más temprana puede significar una deducción en los ingresos de jubilación, ya que tiene menos tiempo para acumular ahorros y beneficios de seguridad social. Por otro lado, trabajar más años puede aumentar los ingresos disponibles durante la jubilación. Para esto tenemos que tomar muy en cuenta la esperanza de vida, que es un factor importante a tener en cuenta. Si la esperanza de vida es alta y tienes muy buena salud, considera trabajar más tiempo, podría garantizar que sus ahorros duren lo suficiente para cubrir sus necesidades en la jubilación. Sin embargo, si la esperanza de vida es baja o tienes problemas de salud, podría ser más beneficioso jubilarse antes para disfrutar mi dinero. Los beneficios de la seguridad social para esta edad de jubilación, los beneficios completos varían según el país. En general, esperar hasta la edad de elegibilidad completa puede proporcionar beneficios más altos, mientras que jubilarse temprano puede resultar en beneficios reducidos. La calidad de vida es importante. La decisión de jubilarse no debe basarse solo en los ingresos y la esperanza de vida, sino también en la calidad de vida que deseas durante la jubilación. Algunas personas prefieren disfrutar de su tiempo libre y tener más tiempo para actividades recreativas, mientras que otras pueden encontrar satisfacción en seguir trabajando y participando en actividades que les apasionan. La jubilación del Seguro Social en este país es un programa del gobierno que brinda ventajas monetarias a las personas que califican después de llegar a la edad para jubilarse. La Administración del Seguro Social supervisa el programa cuyos objetivos es proporcionar a los trabajadores jubilarse, los trabajadores jubilados y sus dependientes el ingreso básico. Las personas deben haber obtenido suficiente crédito, 40 imposiciones durante un mínimo de 10 años para poder obtener el beneficio del Seguro Social. Los créditos se obtienen en función a los ingresos anuales de una persona y se requiere una cierta cantidad de créditos para ser elegibles para los beneficios. La edad de jubilación del individuo se determina con las cantidades de créditos requeridas. Las personas pueden comenzar a recibir beneficios de jubilación del Seguro Social a partir de los 62 años. Las personas que se jubilen antes recibirán menos beneficios. La edad plena de jubilación puede oscilar entre los 66 y 67 años, según el año de nacimiento de la persona. Posponer la jubilación más allá de la plena edad de jubilación puede generar mayores beneficios de mes a mes hasta que se alcance el punto más extremo de los 70 años. Los ingresos promedio de una persona a lo largo de sus años de trabajo se determina con el monto de sus beneficios de la jubilación. La administración del Seguro Social determina el monto a pagarse. La fórmula se ajusta por inflación y asimismo la suma de la ventaja genuina puede verse afectada por variables como la jubilación anticipada o pospuesta, la ganancia durante la jubilación y la calificación para diferentes ventajas. Los beneficios de la jubilación del Seguro Social se financian a través de cargos financieros pagados por los trabajadores durante toda su vida y se pagan cada mes mediante la retención del Seguro Social en su W2 o por el pago del impuesto al empleo por cuenta propia. Según la historia laboral del jubilado, los hijos dependientes, cónyuges y algunos cónyuges divorciados también pueden ser elegibles para los beneficios. La edad de jubilación anticipada en consecuencia es 62 años, la más temprana para jubilarse. Sin embargo, tomar una decisión de jubilación anticipada tiene los siguientes efectos. Menores beneficios en comparación con lo que recibiría en plena edad de jubilación. Sus beneficios se reducen permanentemente si se jubila a los 62 años. Se alcanza a una plena edad de jubilación a los 67. A eso debe esperar. Depende de lo que usted quiera. Hay limitaciones de ganancias. Si continúa trabajando mientras recibe beneficios de jubilación anticipada, sus beneficios pueden reducirse o retenerse si gana más de cierta cantidad. Sin embargo, para contabilizar los montos retenidos, estos beneficios pueden volver a calcularse a la edad plena de jubilación. Si le faltan años o algunas declaraciones no reportadas, ¿qué pasa con el Seguro Social? Si pierde al menos un año de ganancia anunciada, podría influir en la estimación de sus beneficios de jubilación. Es fundamental garantizar que sus registros de ganancias sean precisos. Uno debe comunicarse con la Administración del Seguro Social para corregir cualquier discrepancia. Así es que debe buscar y guardar sus declaraciones de impuestos. Usted recibirá un resumen cada año. Jubilarse a los 62 puede tener un acceso anticipado a los beneficios. Puede comenzar a recibir beneficios del Seguro Social antes, si se jubila a los 62, dándole dinero cuando lo necesita. Si tiene problemas de salud, la jubilación anticipada puede ser una buena opción para que si usted tiene problemas de salud pueda usar estos fondos. La insatisfacción en el trabajo, si alguien ya no participa en el trabajo o enfrenta dificultades relacionadas con el puesto, salir de la fuerza laboral, puede ofrecer una oportunidad para investigar nuevos intereses o invertir más energía con su familia. Pase con sus hijos. La seguridad financiera, renunciar a los 62 años puede dar una sensación de independencia de la carrera de ratas y permitirle a uno participar en sus sueños de jubilación mientras aún está joven, fuerte y sano. El equilibrio entre actividades serias, divertidas, tiene por objeto jubilarse temprano y puede tener oportunidad de viajar, gastar energía en lo que le gusta, participar, hacer ejercicios, ya no estar con la presión que tengo que trabajar. La razón es para retrasar la jubilación. También, no jubilarse a los 62 años, sino seguir trabajando y tener mayores ventajas. Los beneficios del seguro social aumentan cada año que retrasa la jubilación más allá de la plena edad. Se puede ganar un monto del beneficio mensual más alto al retrasar la jubilación hasta la plena edad de jubilación más tarde. Una seguridad monetaria tendrá una base financiera más segura para los años de jubilación. Si retrasa la jubilación lo más que pueda, a seguir trabajando y ahorrando durante un periodo más largo. Tiene más dinero, tendrá más tiempo para acumular ahorros y posiblemente aumentar sus ingresos de jubilación de fuentes distintas al seguro social, si ahorra más. Los beneficios mejorados del seguro social es aplazar la jubilación más allá de la plena edad de jubilación, que es más de 67, puede obtener beneficios respaldados por el gobierno de mes a mes, brindándole un flujo de ingresos más significativo durante los años de jubilación. Si hay satisfacción vocacional, puede lograr metas personales y profesionales, mantener conexiones sociales y encontrar satisfacción en su trabajo a otras contribuciones a la sociedad si continúa trabajando después de los 62. La diferencia entre jubilarse a los 62 y a los 67 es que la cantidad de beneficios del seguro social que uno recibe es la distinción principal entre jubilarse a los 62 y a los 67. Los beneficios se reducirán permanentemente en la comparación con la plena edad de jubilación si alguien se jubila a los 62. Esto resulta de una reducción de beneficios del 30%. Por otra parte, en casos de que alguien posponga su jubilación hasta los 67 años, él o ella puede aceptar la suma total del beneficio sin reducción. Así que la respuesta es suya. Usted lo puede pensar, lo puede analizar, puede retirarse a los 62 o podría esperar hasta los 67. Todo depende de lo que usted quiera hacer y de cómo ha programado su vida. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. No olvide darle un me gusta y seguirnos en el canal. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chau.